Música Gracias por su preferencia. Comerciantes del Mercado 1 de Usulután aseguran que la comuna ha aumentado los impuestos en un 50%. Vendedores del Mercado 1 de Usulután mostraron su inconformidad con la comuna debido al incremento que se ha realizado en el cobro de los impuestos. Ellos aseguran que ahora están pagando el doble que antes por los puestos que utilizan. Hemos pedido al alcalde y al gerente municipal de la alcaldía sobre los impuestos, lo que venimos a platicar, lo que está acompañando varias instituciones, Ciudad Mujer, lo que es también la Procuraduría, que quedamos en los alzos de los impuestos que están dando. Esa es la versión que estamos ahorita, primero Dios, saquemos un buen resultado. Estamos todos acá reunidos, todo el sector del mercado. ¿Cuánto les cobraban antes y cuánto les han pedido hoy? Fíjense que aquí prácticamente cada quien tenía su tarifa. A mi persona pagaba tres cobras y actualmente pagar tres dólares, el bolsillo se ve bien fregado en el sistema como lo han planificado los cobros. Por varias horas los vendedores esperaron hablar con el alcalde, quien asegura que el cobro se debe a una ordenanza municipal que no se había hecho efectiva en administraciones anteriores. La implementación del impuesto está, ¿verdad? Pero habría que ver las medidas que se les han aplicado. ¿A qué se debe el incremento, alcalde? Bueno, es una ordenanza. Es una ordenanza que data de muchos años y que algunos alcaldes no la habían aplicado. Y nosotros pues hemos revisado al respecto y estamos ahí viendo cómo la aplicamos. ¿Cuánto les van a cobrar? No, ahorita sería lo bueno platicar con ellos. De no llegar a un acuerdo con la comuna, aseguraron que tomarán otro tipo de medidas, ya que no permitirán el abuso del que están siendo víctimas. Con imágenes y edición de Antonio Bonilla, Nelson Rivera, TVO Noticias. La departamental de la Asamblea Legislativa realizará un curso de dibujo y pintura para niños de San Miguel. La Asamblea Legislativa realizará este sábado el inicio de los cursos de dibujo y pintura en el departamento de San Miguel, beneficiando a más de 20 niños de la ciudad. Queremos dar a conocer que vamos a tener un curso de dibujo y pintura desde este sábado para niños mayores de 8 años, a los cuales los esperamos acá en la Asamblea Legislativa de San Miguel. Son cuatro sábados que vamos a impartir este curso, dibujo y pintura. Así es que por aquí los esperamos para que conozcan también las instalaciones y tenga ese acercamiento la Asamblea Legislativa también con la niñez. Por las instalaciones del local departamental de la Asamblea Legislativa no se puede brindar mayor capacidad, solamente serán 25 niños. El curso es gratis, aunque por las circunstancias el cupo es limitado. Lo que se busca es fomentarle a los niños el amor al arte, que en este tiempo de vacación muchos niños buscan clases particulares y ya que este curso es totalmente gratis lo dará un ingeniero a los niños y se pondrá algunos materiales también, nosotros pondremos algunos materiales, ellos traerán lo que es lápiz, pinceles y la pintura pues y donde se pone la pintura también se les dará acá para que ellos ejerciten pues ese arte, esa habilidad que pueda tener cada uno de ellos. Con esto y más proyectos a futuro, la Asamblea Legislativa busca beneficiar a los niños y niñas del departamento de San Miguel. Con imágenes de Isaac Alvarado informó para TVO Noticias, El Mergirón. Rápidamente realizamos una pausa comercial.